Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros acá. Somos los medios UDEX, vamos a hablar de una serie de temáticas que van a atravesar la ingeniería y en particular un encuentro de exalumnos y alumnas. Entramos de inmediato, ¿qué les parece? A las presentaciones del caso, dueña de casa. Conductora y así, podríamos seguir hablando. Moira Adelano, directora de Relaciones Institucionales y alumna UDEX. Moira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, William. Gracias a ti por estar con nosotros acá. Pablo Catanán, decano de la Facultad de Ingeniería, también una habitués acá en el canal. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, William, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Alejandra Estet, directora de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No, al contrario de ustedes. Partamos, vamos con qué significa este encuentro, hace cuánto tiempo trabajando, cuáles son las expectativas, desde cuánto tiempo trabajando. La gente, para que lo pueda entender, esto no se trabaja de un día para el otro, en caso contrario, me quise lo que significa ingeniería para el país. De ahí en adelante podemos abrir expectativas sobre lo que significa esto. Pablo, ¿qué te parece? Comencemos desde cuándo preparando, con qué se va a encontrar la gente, los exalumnos y alumnas acá de la Universidad de Concepción. Bueno, llevamos trabajando varios meses en un trabajo que dirige Alejandra Estet, con nuestra directora de comunicaciones Carolina Vega, en que hemos hecho una propuesta a los exalumnos, no solo reencontrarlo en términos sociales, que lo vamos a pasar muy bien por lo demás, pero también en función de que ellos conozcan cuál es el futuro que tenemos proyectado para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, en términos de nuestro plan estratégico, iniciativas, ideas, y que ellos sean partícipes de ese proyecto futuro. Nosotros les vamos a hacer una invitación a que nos ayuden a construir la que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción de los próximos años. Oye, Alejandra, ¿qué ha significado esto? Van a haber varias actividades, una de ellas es concentrar algo de eso acá, en la Universidad de Concepción, en el campus, otro tanto en Suractivo y así. Vamos entregando algunos detalles a quienes nos están viendo de diversos puntos del país. Bueno, lo primero es que este es el primer encuentro que vamos a hacer para exalumnos, para alumnos de la Facultad, de toda la Facultad, porque si bien las distintas carreras muchas veces se juntan, la idea es que acá nos reencontremos como Facultad. Yo soy exalumna, Pablo, también, y teníamos plan común, ¿cierto? Compartíamos con compañeros de otras carreras, entonces la idea es reencontrarnos todos, y también esto es marcado en los 105 años de la Universidad. Nuestras carreras, por ejemplo, en la Ingeniería Civilquímica es de las primeras de la Facultad, entonces también en ese sentido, y la idea es hacer algunas actividades, mostrarles cómo estamos como Facultad de Ingeniería. Yo tengo compañeros que no han venido en casi 30 años a la universidad y hemos cambiado bastante, no teníamos laboratorios que ahora existen. Mostrarles un poco eso, y aparte de lo que decía Pablo, contarles lo que queremos hacia el futuro. Bueno, van a ver recorridos, laboratorios, la universidad sigue trabajando fuertemente en su área de vinculación, lejos de olvidarse de sus exalumnos y exalumnas, al contrario, esto va asimientándose día a día. Sí, por eso mismo quisimos invitar para este programa al decano Pablo Catalán y a la doctora Alejandra Stern, la directora de vinculación de la Facultad de Ingeniería, precisamente por este trabajo que están haciendo de poder generar este encuentro en el marco de los 105 años de celebración de la fundación de nuestra universidad, precisamente en esta idea de poder actualizar, repensar, invitar y sumar a la comunidad alumni en los devenires de la universidad y de la propia Facultad. Así que nosotros felicitamos como alumni esta iniciativa de la Facultad, estamos apoyándola con todas ganas e intensidad, para que resulte muy bien, porque creemos que aquí hay un modelo de cómo establecer estas relaciones más permanentes con la comunidad alumni, que por supuesto que tiene distintos momentos, recorrer los espacios, conocer lo nuevo que se está haciendo dentro de la Facultad, e invitar a vincularse a las exalumnas y a los exalumnos, precisamente también con proyectos de desarrollo tan relevantes como lo que se espera de la Facultad en los próximos tiempos. Entonces, esto nos parece que hay una gran oportunidad para poder hacer entonces en este encuentro de junio esta iniciativa, y va a haber encuentros de otras facultades también, entonces está bastante activo este año, bastante noticioso, porque va a haber muchos encuentros de esta naturaleza que obviamente nos pone muy contentos de poder sumar y siempre estar vinculando a más y más exalumnas y exalumnos. El 8 de junio, vuelve el origen, ¿cómo nace el nombre? Y mientras, mientras estamos conversando, se despliega en nuestro Google, fotografías de la generación a ellas. ¿Por qué este nombre en particular y con qué nos vamos a ir encontrando? Bueno, la idea es, queremos reconectarnos, al ser este el primer encuentro de exalumnos que estamos haciendo, la idea es que ellos vuelvan a su casa en el fondo, vuelvan a su origen, sobre todo hay muchos de nuestros exalumnos que están en el extranjero, pero también repartidos a lo largo de todo Chile, entonces la idea por eso es vuelve al origen, reconectate con tus raíces en el fondo. Oye Pablo, mientras estamos revisando la página, entreguemos las coordinadas también, a ver a quienes se están interesando y nos están viendo a esta hora y están encontrándose con este encuentro 2024. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incorporarse? Y así. Sí, bueno, en estos meses hemos tenido contacto con muchos exalumnos y exalumnas, con quienes nos hemos reconectado, conversado largo, explicado de qué trata el encuentro y también qué es lo que esperamos de la interacción con nuestros exalumnos. No es solo, como decíamos antes, un encuentro social, en función, por supuesto, que la fiesta está bastante entretenida, música doc y vamos a hacer muchos recuerdos, pero mostrarles lo que queremos ser al futuro, en función de que queremos ser la mejor facultad de ingeniería del país, en lo que es formación de ingenieros e ingenieras y con altas capacidades en investigación y desarrollo. Es bien ambicioso, pero y por eso mismo nosotros necesitamos gran ayuda y gran colaboración de parte de nuestros exalumnos. La información está toda en el sitio web de la facultad, con la extensión Encuentro 2024, y ahí ellos pueden interiorizarse de las actividades que vamos a realizar y al mismo tiempo, bueno, pagar el ticket correspondiente, que nos ha ido bastante bien por lo demás, porque generamos mucho interés compartir algunas imágenes, videos de lo que ha sido la historia de la facultad de ingeniería de la Universidad de Concepción, que es bastante rica en tiempo, ya desde el origen de la universidad. Vamos a otra parte de un spot preparado en este sentido, el cual lo vamos a ir encontrando en particular. Vamos a hacer una pequeña pausa para verlo un poquito y después seguimos retomando la conversación. Mire, parte del mundo de la ingeniería graficado en esta pieza audiovisual. ¡Gracias! Hola, ¿vas a ir a la fiesta del exalumno de la facultad? Por supuesto, Igor. Excelente. Igor, checa el ecadón. ¿Va el grupo de ingenieros de Santiago? Supongo que tú vas. ¡Oh, yo de ahí somos! Voy con Carlitos y el resto de los muertos de hambre. ¡Hey! ¿Y tú? ¿Nos tocó alguna cosita? O ahí te ves pa' la cola. Sí, ya hablé con los de civil y vamos todos, así que sí o sí nos tuvo una viscolita ese día. Vale, nos vemos. ¡Hola! ¡Hola! Milano! Oye, ¡Hola, Nale! ¿Va, cierto? Pero por supuesto, de allá somos y como es con el profe, voy con todos los muchachos. O sea, si no quedaron prendidos de este video y no van a estar, es culpa de ustedes. Miren el paso que vimos generacional con el uso del cassette, el Walkman, la tornamesa y así. Vimos figuras icónicas del mundo de la ingeniería, nosotros solo acá en la universidad a nivel país. Vamos al tema porque miren, es importante cómo el mundo de la ingeniería se une con las redes sociales, el mundo de las redes sociales. ¿Cómo se llegó el video? ¿De dónde nació la idea? Develemos eso también porque es importante. Bueno, estuvimos viendo cómo promocionar y cómo entusiasmar a nuestros, a todos los exalumnos para que se reconecten y ahí se fueron buscando primero, son todos profesores, son todos académicos, pues yo participo también en el video, buscamos académicos que quisieran participar, obviamente, y la idea es reconectar todas las cinco generaciones, en el fondo, y viendo cómo pasa el tiempo y que todos los alumnos de alguna manera, los más antiguos vayan reconociendo o a sus compañeros porque todos los que salen ahí fueron de alguna manera son profesores y exalumnos o también a sus profesores, si no. Oye, Moira, se nos era absolutamente el propósito. Completamente. Si trabajaron la idea y buscaron un propósito que era impactar, lo hicieron, felicitaciones desde ya. Pablo, Moira, está el video, obviamente, que es ancla para una serie de temáticas porque también en esas generaciones hay un choque generacional que ha ficado, no tan solo en la música, en la fotografía, en las modas, como me apunta el director. Bien importante porque aquí está el propósito de lo que buscas tú diariamente y que es el pueblo. Sí, por supuesto, o sea, nos parece que el video cuando lo vimos, nosotros lo vimos antes que uno conociera el público y nos pareció realmente genial. Muy convocante, muy entretenido, muy dinámico, de verdad que entusiasma participar y asistir, así que la invitación ahí está cursada, ya saben dónde, contarles que también en la página Lummi está la misma información con un banner, así que quienes se quieran conectar también por ahí van a llegar a la misma página, a la misma landing con el mismo programa, así que tenemos distintas ventanas de entrada para que ustedes se puedan informar y participar porque se hace con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho cariño, pero evidentemente esto requiere de tener el eco en la comunidad Lummi para que participen y se sumen. Oye, Pablo, de todo lo que vimos, ¿con qué música, con qué generación se encuentra Pablo Catalán de lo que acabamos de ver? Mira, estamos revisando la página de Lummi. Yo debo reconocer que tuve una breve participación en la producción del video, en una demanda, utilicé mi poder de decano en forma casi dictatorial, que fue una canción yo pedí que incluyerna Queen y ese fue todo mi aporte. Pero bien, pero muy buen aporte. Muy buen aporte. No, lo otro también tenemos una lista en Spotify a los exalumnos y las exalumbras. Ah, qué buen dato, eso lo desconocía. Donde hay, pueden subir todas las canciones que quieren escuchar y cuando uno ve la lista hoy hay música de las distintas épocas que están muy bien reflejadas en el video. Vamos al mundo de la ingeniería en particular, mientras seguimos revisando los videos, las coordenadas en Alumni, en la propia web de ingeniería. ¿En qué pie nos encontramos? ¿Cuáles son las principales inquietudes de los ingenieros y las ingenieras que están incorporándose a la UDEC? Hace poquito tuvimos la bienvenida acá en la UDEC. ¿Con qué se están encontrando ustedes que quizás no lo esperaban, Alejandra, Pablo? Bueno, yo voy a dar lo que he visto de los muchachos y muchachas que están entrando ahora que vienen con mucha cana este año. Distinto a las generaciones de los años justo post pandemia. Se nota de nuevo un entusiasmo distinto para aprender y eso es lo que he visto yo. Pablo ha compartido más con los mechones de cano. Yo diría que comparto el juicio de Alejandra. Más entusiasmo, más dinamismo y también una búsqueda por áreas distintas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en adición a las áreas históricas que tenemos en la más tradición de la ingeniería. Por ejemplo, estamos por iniciar un... No, no va a ser un experimento, yo creo que es algo que estamos pensando bien en el mediano plazo, generar concentraciones en temas que tienen que ver por ejemplo con la gestión deportiva, con los videojuegos, de manera de ir permitiéndole a los chicos, a los estudiantes, áreas que puedan ser novedosas para el desarrollo futuro de ellos, porque lo que uno ve en la generación que está hoy en la universidad entrando, iniciando su carrera, es lo que dice Alejandra. Dinamismo, ganas y yo creo que también una búsqueda de mayor autonomía. Plantear empresas propias en ámbitos que a ellos les generan entretención, que les generan impacto y un propósito claro. Oye, aprovechándome lo que decía Alejandra, tal tema de la pandemia que nos afectó a todos de golpe, lamentablemente en salud mental reventaron una serie de problemas que estaban ahí de repente invisibilizados. En el área académica también hubo temas complejos, a mí me tocó en otras universidades hacer clases a distancia, era súper complejo. En el mundo de la ingeniería que es otra área absolutamente distinta desde las comunicaciones, ¿cómo afectó y qué se rescata de eso y se materializa en algo positivo hoy? Lo mismo Moira desde el área tuya en particular. Bueno, en el caso sí, nosotros tuvimos que hacer todas las clases online y era como hablarle a la pared. Yo creo que eso es lo que sintieron todos los académicos, pero uno también ve los alumnos, yo cuando me acuerdo del primer, cuando volvieron a clase a incorporarse, uno les hacía que ya alumnos de terceros quisieran trabajo en grupo y te decían que no conocían a los compañeros, o sea, esa parte social de trabajo en equipo yo creo que se vio un poco retrasada, pero sí sacamos cosas buenas, por ejemplo, todo el uso del Teams, Canva, que ahora es algo habitual, poder hacer, lavarle una clase, etcétera, que facilita mucho la enseñanza. Oye, lo que habla también de la ignorancia mía, yo el Teams lo conocí para la pandemia antes, no tenía idea, que decirle el Zoom, y ahí nos caímos muchos comunicadores sociales. Bueno, también hubo un trabajo bien importante en detalle, una feria virtual, y así, dejó varias enseñanzas, no tan solo en el mundo de la ingeniería, vamos, volve nuevamente después al encuentro, también el trabajo que hicieron ustedes también notable a través de redes sociales, y que se les sigue sacando el punto positivo a esto. Que nos permite hacer esa conexión en los distintos territorios y en los cinco continentes con cientos y miles de alumnos que están en distintos lugares del mundo y del país, desempeñando su labor profesional y que nos permite entonces ir conectando con temas de interés intergeneracionales, de grupos, de nichos, de profesiones, en fin. Y por supuesto que la tecnología hoy día nos permite precisamente esa vinculación permanente, por ejemplo, la decisión de mantener la feria laboral de manera virtual es porque nos permite llegar a muchísima gente de manera simultánea que la presencialidad hoy día es acotada, tiene una capacidad máxima y la virtualidad entonces sigue siendo un tema demasiado democrático abierto. Yo creo que ese ha sido tal vez, me imagino que hay varios estudios que saldrán posteriormente, pero uno de los legados importantes precisamente es el uso de la tecnología y la masificación de ello que llegó para quedarse y que, bueno, son herramientas que hoy día utilizamos todos los días. Sí, ahora, volvamos a ese sábado, 8 de junio. ¿Cuál es el cronograma? ¿Con qué tienen ya planificado? ¿Qué está delineado? ¿Cómo va a partir del día y cómo va a terminar? En términos formales vamos a tener distintos tipos de actividades en la mañana del sábado en la facultad organizada por cada uno de los departamentos. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción tiene 8 departamentos históricos y cada uno es una identidad propia. Entonces, la diversidad es amplia dentro de nuestra facultad. Eso van a ser actividades de encuentros sociales quizás más reducidas, algunos recorridos por nuestras instalaciones. Mucha gente no conoce algunas instalaciones que hemos construido en los últimos años. Exalumnos, me refiero. Y ya en la tarde, por cierto, vamos a entrar a todo lo que es la cena, la ceremonia, la fiesta en el detalle mayor. pero debo decir que me ha pasado ya con varios grupos de exalumnos que ellos están organizando para llegar el viernes y que están organizando actividades del viernes en la noche. Propias de sus grupos más cerrados, estamos hablando de grupos de amigos que son muy cercanos y que nos han visto hace muchos años, que también los apoyamos, por cierto, en su organización de alguna manera. ¿A qué hora comienza el sábado todo? ¿Van a haber temáticas que se van entrecruzando? Vamos al detalle. Pablo nos dio esta visión general. Vamos al detalle ahora. Sí, o sea, todavía no tenemos el programa en detalle, detalle, pero pensamos no tan temprano justamente por lo que dice Pablo, partir 7 de la mañana o así. No, claro. No, tipo 11, ¿cierto? Hacer algunas cosas de la facultad. También van a tener la posibilidad de inscribirse para subir al Campanil. Vamos a tener subidas al Campanil donde los exalumnos se van a poder inscribir con la instalación. Vamos a tener también el tour, la visita del tour patrimonial para los que se quieran inscribir y la idea también es hacer una foto en el foro con todos los que puedan asistir ese día sábado en la mañana. Bueno, lo de Ingeniería nos sirve de pie para... Tenemos una serie de celebraciones este año. Cada facultad tiene una serie de hitos en particular. Muchos de ellos fueron de velados cuando partimos con la escuela de verano. También hay preparación de varios eventos que se nos vienen. Sí, muchísimas. Bueno, la agenda en realidad es bien amplia de manera bien permanente, pero este año además que celebramos varios hitos institucionales es relevante. Por supuesto que tenemos encuentros donde siempre están participando y queremos que se sumen muchos más alumnos precisamente precisamente para celebrar el centenario de la propia universidad, el centenario de la revista Atenea, el encuentro de exalumnos de la facultad de Ingeniería, los 100 años de la facultad de Medicina, los 100 años del Herbario. Bueno, tenemos un conjunto de encuentros que van a estar sucediendo y también los propios encuentros de las redes de alumnos y de facultades, carreras, departamentos que también se están organizando y que siempre sumamos estas actividades que nos permiten también reencontrarse con el campus, reencontrarse con el alma mater y que es recorrer por tener la posibilidad de visitar el campanil, de hacer este recorrido patrimonial, de conocer la historia con datos anecdóticos muy importantes y en el fondo a uno lo reconectan con esa historia y con lo que vivió los años de estudiantes. También tenemos visitas que hacen a la pinacoteca para quienes quieran y ahí hay que inscribirse, ahí está toda la información en la página porque por supuesto que todos estos grupos también son limitados, así que hay que inscribirse prontamente. La escala, Pablo, hay un tema que afortunadamente se ha transformado en un tema de país en búsqueda de solucionar muchas creencias que tenemos a lado de la perspectiva de género. La policía también está trabajando fuertemente en este sitio. ¿Con qué nos encontramos en el mundo de la ingeniería hoy? En el acceso a puestos, en el acceso a nuevos mercados, con participación de mujeres, así. También con la vicerrectora de investigación en la necesidad de ir incorporando más que las mujeres estén más presentes a la hora de liderar por ejemplo el proyecto. En el área de nosotros también, comunicaciones. Falta más directora y ahí es importante que los hombres demos oportunidades en este sentido. ¿Cuál es la radiografía que podemos encontrar desde el punto de vista de la ingeniería? Bueno, la ingeniería tiene desafíos. Es la primera palabra que se me viene a la mente frente a esa pregunta. La situación de las facultades de ingeniería es muy similar a lo largo del país en términos de participación de mujeres ya sea en el cuerpo estudiantil o en el segmento académico. No hay grandes cambios dentro de la universidad. Lo que sí nosotros hemos observado en el último tiempo y este año es un buen ejemplo que el número de estudiantes mujeres que aparece entre los mejores puntajes de ingresos en las facultades de ingeniería ha crecido. Por ejemplo, nosotros este año en tres carreras la primera persona que ingresa con el puntaje mayor es mujer. Cosa que años atrás ya eso no ocurría. Y también significa o es un reflejo el trabajo que se ha venido desarrollando en la facultad en función de presentar la ingeniería como una actividad sin género. Las ecuaciones matemáticas no tienen género. La tecnología no tiene género. Y en ese sentido lo que nosotros hemos trabajado es presentar un entorno más adecuado para las alumnas y lo hemos trabajado en forma bastante fehaciente con mucho esfuerzo de parte de los distintos estamentos de nuestra facultad. Alejandra, en ese sentido ¿qué camino se marca con esto? Con lo que acaba de entregar Pablo como antecedente. Sí, bueno y aparte de eso trabajando mucho con colegios también motivando a las niñas a que vengan a trabajar y trayéndolas a trabajar a la facultad para que conozcan y que vean que también y trabajando con académicas mujeres profesoras mujeres para que vean que esto no es algo alejado y que no es algo imposible para las mujeres. En ese sentido sí hay cambios. O sea, yo veo por ejemplo cuando yo estudié éramos dos mujeres en mi generación de ingeniería civil y ahora por lo menos el 30% son mujeres o sea podemos ver que ha ido avanzando bastante. Todavía nos falta no tenemos paridad pero hemos ido avanzando. Bueno, de buena instancia es que ustedes conozcan de lo que está haciendo la universidad a través de obviamente estar en este encuentro y ahí estamos con la cordera nuevamente volvemos al cual donde podemos inscribirnos inscribirnos digo yo yo ya soy un ingeniero más aquí estamos viendo el detalle de lo que se van a encontrar cómo registrarse dónde va a ser el evento final centro de eventos subactivos en esta fiesta en la cual obviamente como canal vamos a estar en una fan de reporteos efectivamente. Oye, aquí están las coordenadas y desde ya ahí está para que podamos ingresar ahí está el dato completo vamos terminando esto se nos pasó así y esto habla también de lo importante hay que de repente estos estereotipos nosotros desde el punto de vista de las comunicaciones hablamos de ingeniería áreas densas y no nos encontramos con lo que estamos conversando miren lo que significa y ahí también hay un salto bien importante en cómo también los medios de comunicación van acercando la ingeniería y que es que ustedes que hacen una labor notable de salir de los laboratorios o de las investigaciones y llevarla porque hay un impacto fuerte en las comunidades por ejemplo nosotros ¿puedo contar una historia? pero absolutamente de lo entretenida que es la ingeniería nosotros en la facultad tenemos 12 grupos de interés grupos de interés se refiere a un grupo de estudiantes que se organiza generalmente con un profesor en torno a un tema hay grupos de interés de cohetería de robótica de aviones no tripulados y yo creo que es bien interesante que tuvimos una actividad hace dos semanas atrás el día sábado un fin de semana que es nuestro grupo de carreras de autos o de autos de carrera donde un grupo de estudiantes de la facultad se organiza para desarrollar un auto de carrera y corren un campeonato que es y los invito a todos a asistir que tiene lugar en el autódromo de Cabrero donde hay no sé si ustedes saben una competencia bien interesante entre 60 a 60-70 vehículos distintos uno de esos vehículos es nuestro mira que lo financiamos en la facultad no sé si puedo decir el modelo pero un auto de varios años para atrás no hay problema y el profesor Felipe Vázquez ingeniería mecánica junto con un grupo de alumnos lo desarrollaron y lo convirtieron en un auto de carrera esas cosas se pueden encontrar los estudiantes con nosotros Alejandra Moira vamos con el llamado final que te parece con esto que ya estamos entregando antecedentes obviamente va a ir avanzando los meses vamos a ir encontrándonos con seguramente nuevas sorpresas Alejandra Moira hagamos la invitación final antes de terminar este espacio bueno los invito a todos a que se metan a la página de la facultad busquen lo del encuentro actualicen primero sus datos para que les esté llegando la información compren su adhesión la idea es que es muy fácil comprarle y podemos elegir las mesas entonces te puedes poner de acuerdo con tu generación y elegir la misma mesa para que estén todos juntos así que los invito manden fotos también de sus generaciones para irlas subiendo e ir así reconectándonos Moira hay que decir Moira brazo articulador de todo lo que se realiza en este sentido y nos permite a través de este espacio tener conociendo lo que está haciendo la universidad carrera por carrera facultad por facultad y así bueno felicitar volver a felicitar esta iniciativa de la facultad de ingeniería vamos a ir contándoles a las audiencias verdad cómo va evolucionando en los próximos meses y semanas cómo va el encuentro de ingeniería por supuesto y convocar a la gente que se sume si usted tiene algún pariente hijo sobrino nieto vecino que sea ex alumno de la universidad por supuesto esté relacionado con la facultad de ingeniería bueno visitar las distintas páginas de la facultad de ingeniería que ustedes ya ven allí cuál es el directamente ahí la web y también a través de alumni.dex.cl que está la misma información y puede llegar al mismo lugar para quienes están más familiarizados con ese con nuestro portal porque creemos que esta es una gran oportunidad de volver al origen de encontrarse con su alma mater de compartir con sus ex compañeras ex compañeros profesores y las bueno los auxiliares secretarias en fin y personas que ustedes conocieron en su facultad y también poder compartir ideas y proyectos de futuro que también por supuesto que nos nos interesa su opinión y su participación muy bien Pablo Alejandra gracias por estar con nosotros y contarnos detalles de este encuentro del mundo de la ingeniería y las ingenieras muchas gracias y tal como no gracias a usted al contrario que le parece terminemos pero esta vez con el video completo de este spot super entretenido que da cuenta de este choque generacional con lo cual ustedes se van a encontrar así que manténganse acá en TV1 nos despedimos con el spot completo que le parece ok perfecto el mundo de la ingeniería desde otra perspectiva chao que estén bien hola ¿vas a ir a la fiesta del exalumno de la fábrica? por supuesto Igor excelente Igor chécale cadón doy grupo de ingenieros de Santiago supongo que tú más obvio de ahí somos voy con Carlitos y el resto de los muertos de hambre y tú ¿nos tomar alguna cosita? o ahí te vas pa' la cola sí ya hablé con los de civil y vamos todos así que sí o sí nos tomamos una viscolita ese día dale nos vemos hola 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 oye hola ¿vale? ¿vale? ¿cierto? pero por supuesto de allá somos y como es con el profe voy con todos los muchachos it's a beautiful day don't let it kill it away it's a beautiful day Gracias por ver el video.